...actitud permanente, pero también con algo de ese amateurismo necesario. Ahora, 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 final en marcha y la pelota no tiene esta de Paul. Pasa adentro y como decía Juan Pablo, que linda pelota y Vadi María, dale, ahí está que Vadi, dale, viene, 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 gol. ¡Gol! Argentino, argentino, lo gritamos todos, todos corrimos con Vadi María por arriba, lo tocó cuando salía Ederson, gritaron. Ahí va Paqueta con él, ya le pegó Casemiro, conduce Leo, siempre Messi, ahí está Messi, conducción, sigue Leo, sigue Leo, le pegó. En el córner de Brasil va al centro, arriba el cabezazo, ahí queda un tiempo, falta mucho en marcha, segundo tiempo en marcha todos unidos. Ahí está Paqueta, va Richard Rizón, cruzó también y Richard Rizón, centro, gol de Brasil. Osayo, Osayo, arriba, bandera, arriba, no vale. Llamarse tiempo, ocho minutos, nueve. Viene Neymar, pelota para Richard Rizón, marca a Cunha, le pegó. Y en este minuto recupera Argentina, salió por Brasil, se viene Leo, se viene Leo para liquidarlo, ahí está Messi, 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 engancha, sigue Messi, penal o no. Neymar con la pelota, en un cara de Paul que está amonestado, va Neymar, pasa, supera la pelota y siga buscando Paqueta. Tiro libre para Brasil. Neymar, trae la pelota a Neymar, marca Messi. Es diestro, gambetea. Un paso, viene Neymar, falta. En la cancha defendiendo porque va Vinicius y el toque adentro, Gabigol, le pegó. Cuando marca se atrasta el clasico sobre Gabigol, centro, primer palo, buscando desvío, el rebote, ¡Vivo! Se viene Leo, iluminalo, Diego, va Messi, 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 cambia. Acá está De Paul Rodrigo, por Dios, te lo pido, toca Leo, dale, Diego, iluminalo. Ahí está Messi, Messi, está Messi, cortito, recupera el seleccionado brasileño. Por fin, por fin, carajo, por fin, por fin. Paqueta, 28 años han pasado a vos, te digo, que nunca lo habías visto campeón. Y maracanay ante Brasil, el que nunca pierde, el que gana todo. Argentina es el campeón de la Copa América. ¡Está el campeón! ¡Está el campeón! No, ni la piden. No, ni la piden. Comienza 90 minutos del deporte. Jorginho busca quién es para su compañero el pelotazo. Y ahora, dentro de la vía, el toque. En el rebote le va a pegar o no. Y ahora el Messi le toca con la de palo. Otra vez, que viene el flot de la pelota, que no lo toque. Le pega bajo, gol. ¡Gol! Y es nada claro que tiene la pelota. Salen y lo lanza, vamos a buscar al final, porque es el segundo balón. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delightful! ¡Alvarez! ¡Here's McAllister! ¡Di María is the spare man! ¡And how Di María! ¡Dessi! ¡Taken up by Di María! ¡And set for Tupul! ¡And Di María can run at them! ¡And Alvarez can take it up! ¡Julian Alvarez! ¡Tying him in knots! ¡Di María! ¡Allowed to run! ¡Country to beat now! ¡Driving through! ¡Colin Ruani has gone into the box! ¡He's got a penalty! ¡He's got a way back for first! ¡Bliged! ¡Mbappé! ¡Churam! ¡Mbappé! ¡Oh, wow! ¡Bullied off it by Kamavinga! ¡Here's Mbappé! ¡Explosive! ¡Kylian Mbappé! ¡He's been up-ended! ¡Kamavinga! ¡Rébio! ¡Good use of the Interpol! ¡Messi! ¡Leodal Messi! ¡Oh! ¡Leodal Messi! ¡Oh! ¡Micalister! ¡Messi! ¡Martinez! ¡Acuna! ¡Shakes into the park! ¡Oltaro Martínez! ¡Oltaro Martínez! ¡Leodal Messi! ¡Fernández! ¡Martinez! ¡Mortínez! ¡Messi! ¡Mortiri! ¡The Little Magic Burger from right on the line! ¡Out to Mbappé! Ohh... ¡Sh ain't for Ruampón! ¡He has to happen! ¡He... ¡Suscríbete! ¡Fuérre! ¡Karon Mouradí! ¡What a stop! ¡Suscríbete! 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 ¡Messi en extra time! ¡Triben a ganarlo de nuevo! ¡But ahora! ¡Suscríbete! ¡Messi! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!! ¡Yיק! ¡Mirally there! ¡Eres fin! ¡Eres fin! ¡Montiel! 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 ¡Argentino! ¡Champión de la Oro! ¡36 años desde Maradona y México! ¡Here, finalmente! ¡Moni! ¡Messi! ¡Messi! ¡Montiel! ¡Montiel beat en 2014! ¡Montiel beat Eze niño! ¡Montiel beat Eze ni representan AMM logo! ¡Montiel beat Eze ni ¡Montiel beat Eze Jacky! ¡Montiel beat Eze ni... Gracias por ver el video.